y pues comentaros unas noticias que me van a pasar a partir de ahora bueno, muchas de vosotras me habéis preguntado por mi hermana que donde está, ya no hace vídeos, ta 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 y bueno, ella ha estado un tiempo viviendo en Zaragoza dos años y nada, ha venido pues dos o tres veces que creo que esas veces hemos subido vídeos juntas pero nada, nos hemos visto muy poquito pero el lunes que viene vuelve aquí y nos vamos a vivir juntitas y bueno, esa es una de las noticias y la segunda noticia es que, bueno, no sé si sabréis yo soy maquilladora y trabajo más bien, es maquillaje más bien enfocado al cine, no solamente maquillaje social novias y todo eso, sino que es más bien efectos especiales, películas y todo eso entonces me voy a ir seis semanas de rodaje va a ser en diferentes puntos estos de España ¿por qué os cuento esto? porque en esas seis semanas no sé cómo voy a poder grabar vídeo porque los rodajes son cada rodaje es un mundo entonces hay algunos que a lo mejor tengo dos o tres días libres a la semana y habrá otros que a lo mejor ni uno entonces yo voy a intentar subiros vídeo esperemos que los hoteles donde vayamos y todo eso pues haya wifi y esas cosas no lo sé porque uno de las ubicaciones va a ser en un desierto entonces no sé hay el wifi que voy a tener para subiros algo pero bueno, yo lo voy a intentar aunque sea pues usaré tags o cosas pues un poquito más rápidas o más fáciles o preguntas y respuestas o algo así para no dejar el canal un poco así durante seis semanas pero bueno voy a buscar una solución la que sea y nada estoy súper contenta porque eso van a ser seis semanitas de viaje de y y y y eso además adoro mi trabajo adoro trabajar en cine y es lo mejor que os no me voy a poner filosófica es lo mejor que os puede pasar que trabajéis en algo que os gusta y os apasione yo gracias a Dios lo he conseguido gracias a Dios ya un montón de meses de estudiar y de volverme loca eh así que nada os animo a cumplir vuestros sueños y después de esta moñada pues nada pues nada os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales os dejo los enlaces en la cajita de información si tenéis alguna duda me lo dejáis en comentarios o si 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 estáis sus suscritos ¿por qué hablo tan mal? y nada nos vemos en el próximo vídeo Y ya está.